Dimax está catalogado como algo grande, algo especial, algo... Espera, no me juzgue, que ya está hasta el final del vídeo y lo discutiremos y aprenderemos algo muy grande. Hola, soy Manuel Hernández, Hernández para el canal y hoy vengo a demostrar algo y descubriremos entre tú y yo algo diferente y quiero demostrarlo con esos. Y quiero que me apoyes en este vídeo, que empecemos a divulgar este vídeo, a difundirlo por todos lados para que entremos en un bucle, no por darle fama a este vídeo, no nos confundamos. Quiero que entre todos nosotros que apoyamos a Dimax lo catalogamos con un nombre especial. ¿Cómo lo haríamos? Ahora os lo muestro. Vamos a ver. Tenemos aquí al gran Elvis Presley, perdonadme por mi pronunciación, que le pusieron el nombre del rey del rock and roll. Tenemos aquí al gran José José, que le pusieron el príncipe de la canción. Tenemos aquí también a Michael Jackson, el rey del pop. Tenemos también aquí a Celia Cruz, la reina de la salsa. Héctor Lavoie, también el rey de la salsa. Lola Flores, española, la faraona. Entonces, a lo que me vengo a referir, ¿por qué no hacemos entre todos? Ponemos un comentario en la caja de comentarios, ¿vale? Ponemos un comentario, pero no un toso de comentario, no. Bueno, una palabra que para ti signifique lo que es el gran Dimax. El príncipe no puede ser porque ya a José José le pusieron como el príncipe. Una palabra que lo caracterice en todo y ya poder ponerle ese nombre, ¿de acuerdo? Porque creo que no está catalogado como ello. Hoy traigo una canción que me habéis mandado para hacer una reacción a ella. Y claro, la he escuchado siempre por Celine Dion y luego la he escuchado muchísimas veces en español. Pero no creí que esta canción la había cantado o interpretado el gran Dimax. Vamos a verlo. ¿Cómo puede ser tan temple, Sabo? Desde luego que con la banda que siempre va con Dimax es alucinante las melodías que le montan. Toque especial de... Toque especial de... ¡Gracias! 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 Creo que en esta canción... Perdóname si estoy parando el vídeo, pero es que no quiero que me la quiten. No quiero que me lo... ¡Banen! Ni nada. Creo que aquí no voy a disfrutar tanto de los graves de él. Esta canción es siempre de tirar para arriba, para arriba, para arriba... Y creo que no voy a disfrutar tanto de los graves de él. Pero bueno... Otro vídeo lo haremos. ¡Gracias! 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 Me ha hecho gracia este hombre! Vamos. ESTaba haciendo playback, eh! This fight meant... A ver ¡Ah! ¡ még! He podido pensar que es Dimas cantando... es impresionante cuando él ataca a la voz cuando él ataca a la melodía con esa voz tipo así más lírica con potencia es impresionante porque luego cuando él lo hace en plan más de cabeza sin más fina además es que lo que no se valora además hay muy muchos entendidos que luego se ponen a hablar de cabeza de pecho de frente y luego y yo luego me pongo analizar lo digo estoy seguro lo que estáis hablando no a grande y más no yo creo que es imposible valor valorar porque es que el gran trabajo que tienen después de tantos años de trabajo de estudios para haber hecho esta gran maravilla es imposible y para mí sería un insulto un insulto de cómo valorar a esta joya entonces no soy capaz solamente escucharlo y disfrutarlo qué bonito es un arpa mejor no 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 La música de la Iglesia 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 Aquí tenemos al toque especial que le tiene que lanzar mucho aire Y ese toque es suyo, eso es inconfundible Precioso, precioso Bonito Ha transformado la canción, el tío Yo dije que no iba a tener yo bajos aquí Pero vamos, va a ser un poquito Pero como ha transformado aquí la canción Oh, by myself 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 Es que cuando se ponen los cantantes La oreja aquí La gente se cree que está Hay gente que lo hace solamente por presencia ¿Sabes? De tenerlo por presencia Pero es que El intentar escucharse El intentar no escuchar la música Solamente entonarlo perfectamente Es complicado Y sobre todo Y sobre todo Es El no marearse De la nota tan alta Que está haciendo A cada dos por tres Ahí, ahí, ahí Y puede llegar a caerse Eso está claro Porque son mantenerla ahí Esa presión Esa presión que tiene ahí en la cabeza La gente cree que solamente es por presencia Por intentar escucharse Muchas veces es por intentar tener un punto Que ahí está En el oído Está El equilibrio Ahí está el equilibrio ¿Por qué nos mareamos muchas veces? Solamente por las cervicales No solamente es eso El oído Están ahí los mareos Pues eso está ahí Nos tapamos Ahí está el punto Entonces, Dimash Para tener esa nota tan alta Se quita el pingaño y demás Pero Lo tienes ahí Escucha su voz Se queda relajado Y lo mantiene tanto tiempo Tanto tiempo Pero intenta relajarse Para no marearse Por una nota tan alta Eso es Mucha técnica Mucho equilibrio Y a mí ahora me pondrán ahí Un montón de comentarios Diciendo que esto es una gilipollada Pero eso es verdad Mírenlo Mírenlo por internet Lo que usted queráis Estúdienlo Ahí está el equilibrio de todo Ha sabido estudiar su cuerpo Con expertos y demás Y ahí está el kit de la cuestión Es más Me duele la cabeza Haberlo escuchado esa nota Pero No es No es ningún plugin Ni nada de la vida Como reaccioné En otros vídeos Esto es en directo Y lo que ha hecho Esos melismas tan agudos ahí Eso no lo hace nadie Eso no lo hace nadie Y sigue Y sigue el tío Y separar tiempo Porque es que Lo ves Separar tiempo Es que Él hace que separe el tiempo Que es melisma más bonito Dios Dios Sí señor Sí señor Esto es grandioso Lo que he dicho antes Que ponerle un comentario Por favor Por favor Cataloguen ¿Qué es Dimash Para ustedes? Una sola palabra Para decirlo Porque ya Cada uno tiene sus Comillas Elvis Fue el rey del rock Lola Flores Fue la faraona Héctor Lavoe El rey de la zarza Etcétera Etcétera Dimash ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a ponerle a Dimash? Porque Dimash Ya siendo joven Ya está haciendo historia Y no va a haber nadie Porque van a pasar Años Y años Y años Que salga Alguien como Dimash Es así Va a pasar muchos años De que salga Alguien como Como dicen que Camarón es El camarón de la isla Es el rey del flamenco Hay gente que dice De que Pasarán años Que salga alguien Como camarón Pasarán años Como que salga Alguien como Lola Flores Etcétera Etcétera Es así Y que vaya a hacer Esto Que pare Alguien en el tiempo Como lo ha parado Dimash No sé No Lo ha parado Ha mandado a callar Todo el mundo Con una parada de voz ¡Pum! Eso no lo he visto En mi vida Y esto Esto Se pone los pelos de punta uno Oh, no, no, no No lo he visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!